A Fidel, dedicará el sector de la cultura en Granma a más de medio centenar de actividades, entre las que destacan conversatorios, presentaciones de libros, galas y conferencias, acciones que nos acercarán al líder cubano y su impronta en las artes y la sociedad toda. En el Centro Provincial del Libro y la Literatura tuvo lugar este diálogo con Ludín Fonseca García, historiador de la ciudad de Bayamo, quien hace una década escribió el texto Fidel Castro, itinerarios por la provincia Granma. Casualmente fue este el primer volumen literario que publicó a color la casa editora territorial Bayamo, surgida por iniciativa de Fidel. Para conformarlo, su autor investigó durante poco más de un año en hemerotecas vecindarios, así como en archivos provinciales y del Consejo de Estado. El libro tuvo un significado en la memoria colectiva de los pobladores. Muchas de esas visitas prácticamente no se conocían, porque casi todas ocurrieron en la década del 60, y muchas de las personas que estuvieron allí ya no viven en los lugares. Y hoy las personas se sorprenden cuando Fidel, por ejemplo, cuando conocen que Fidel visitó Boisito, prácticamente nadie sabe que Fidel visitó Boisito, que Fidel estuvo en un lugar que se llama Pozo Cuadrado, o que estuvo en la fábrica Nestlé de nuestra ciudad. Todo eso también ayuda a fortalecer el pensamiento de identidad de los pobladores de esta región. Fidel Castro, itinerarios por la provincia de Granma, recopila en más de 150 páginas anécdotas, testimonios y fotografías que evidencian la presencia del comandante en casi todos los municipios granmenses, zonas por las que anduvo en alrededor de 70 oportunidades. El texto deviene familiar acercamiento al Fidel incansable fundador de espacios, promulgador de humanistas ideas que contribuyeron al desarrollo de la cultura y el arte. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.